Buenos días Matita, buenos días papi, buenas tardes, te levantaste bien tarde, oye ya no tardaraste mucho en levantarte fíjense que pues hoy es domingo verdad y me levanté un poquito más tarde de lo normal y al levantarme más tarde de lo normal la rutina cambia, cambia porque la manada tiene muy arraigada su rutina de levantarme a cierta hora y luego salir a pasear, darles de comer y cosas así entonces hoy como la rutina cambió, como me levanté más tarde, entonces ya ahorita a esta hora antes de pasear a la manada ya le fui a dar de comer a los bebés, ya salí, ya recogí, ya limpié ya estuve limpiando todos sus desastres que hicieron, también aquí en la casa entonces la manada está sacada de onda y uno de ellos ya vomitó ácidos, ácido amarillo verdad no sé quién, si fue Mati, si fue Tilly o quién fue, ahorita les ofrecí premios para que no les dé gastritis pero así pasa cuando les cambias la rutina, por eso les digo que aquí en esta casa no hay descanso ni siquiera puedes quedarte a domingo más tarde porque se enferman, se enferman porque les cambiaste la rutina, entonces como no les di de comer a la misma hora ya es ahorita casi mediodía y no les he dado de comer, siempre les doy de comer como a las 10 de la mañana pues ya se enfermaron, ya se enfermaron y así pues así no papi nosotros ya estábamos listos para salir desde bien temprano pero luego que tú no te levantabas y entonces pues no sé, no sé, me siento mal, no sé cuál se sienta mal, en realidad no parece que nadie se sienta mal también hicieron una popó negra y con olor a sangre, eso quiere decir que alguien traía una gastroenteritis no sé quién, la verdad no sé, no sé quién, todos cenaron bien, todos comieron ayer pollito como ya les mostré, el video de pollito time es de ayer verdad, pero a qué bueno es que papita, es pantalón reciclado como reutilicé el pantalón que traía ayer huele a todo, ¿verdad? huele a todo y bueno amigos, que todos tengan un excelente día, les deseo lo mejor para hoy acuérdense de tratar de no cambiar la rutina de sus perritos porque se enferman, se sacan de onda, se... pues no sé, se sienten mal ¿verdad? diles hola, diles hola a todos, hola eres una bonita, me encanta cuando dice adiós y cuando saluda ¿verdad? que eres una cosa tan bonita y que ya vamos como en el día 20 del tratamiento y todos bien, todos muy bien, qué bonitos, ¿verdad? qué bonito estás Martín, qué bonitos todos, vamos a pasear, ándale, véngase te hagan un buen día todos y bye